Hola a todos, bienvenidos un día más a este especial Chicas Chicos, como ya he dicho anteriormente. Cada vez somos más chicas y más chicos, interesados en los consejos que os doy, ni mucho menos los mejores, pero creo que buenos consejos y buenas rutinas de entrenamiento, que es lo que hoy justo os traigo. Una rutina de entrenamiento con estas mancuernas tan chiquititas, pero que nos pueden destrozar. Es una rutina en la que voy a trabajar casi todas las partes del cuerpo, o más o menos el cuerpo, de manera más global. Y una rutina que podéis hacer en vuestra casa, comprando estas dos mancuernas. Yo utilizo dos kilos, hay algún ejercicio que le meto dos con cinco, tres kilos, pero no trabajo ni con cuatro ni con cinco kilos, porque vais a ver que son ejercicios súper dinámicos, en los que estás constantemente en movimiento y activando diferentes partes del cuerpo. Entonces, no aconsejo coger más kilos para dañarnos más, a veces menos, es más. Así que, esta rutina la podéis hacer una, incluso dos veces a la semana, cuando no tengáis mucho tiempo, porque os voy a dar cinco ejercicios que repetiríamos unas cuatro veces, como mucho, tres, cuatro veces, lo que aguantemos. Espero que mejoréis conmigo y que os guste mucho. El primero de los ejercicios que os voy a traer es una sentadilla y vamos a hacer una rotación para trabajar la cintura. Hacemos sentadilla y rotamos hacia un lado y hacia otro. Sentadilla y hacia un lado y hacia otro. Eso, sentadilla y un lado y otro. Como ya sabéis, en la sentadilla tenemos que tener cuidado para que la rodilla no supere la punta de nuestras zapatillas. Me pongo en el lateral para que lo veáis. Cuando hacemos la sentadilla, ángulo de 90 grados y espalda medianamente el guía, ¿vale? Uno y otro. Damos puñetazos, uno y otro. Intentando hacer un buen giro para trabajar la cintura. Muy bien. Así, 20 repeticiones, ¿vale chicos? Como veis, yo he cogido un poquito de peso porque si no, acabo muerta. En el segundo de los ejercicios vamos a hacer una zancada. Vamos a utilizar el mismo movimiento de enfrentarnos contra alguien, de puño. Y luego vamos a girar hacia el otro lado, ¿vale? Para hacer otra zancada. Mano contraria a la pierna, hacemos un giro y el otro brazo arriba. Mano contraria a la pierna y luego hacemos un press de hombro, ¿vale? Cuidado con este giro, ¿vale? Que tenéis ya suficiente nivel de un giro al otro. Teniendo en cuenta que la rodilla no supere la punta. Que no, prefiero que lo desgloseéis. Uno y press de hombro. Uno y press de hombro. Uno y press de hombro. El tercero de los ejercicios vamos a hacer una sentadilla, apertura más o menos de nuestro hombro. Ahora, hacemos un giro y aquí vamos a trabajar un poquito los hombros, la zona del pecho, sobre todo para corregir esas estructuras de los hombros hacia delante. Sentadilla y aquí. Ángulos de 90 grados en el codo, ¿vale? No los quiero demasiado cerrados ni demasiado abiertos. Haríamos nuestra sentadilla y nuestro ángulo de 90 grados. Sentadilla y el pie. Eso quiero que lo hagáis. No quiero que os quedéis aquí de enfrente. Esta rotación, ¿vale? Sentadilla y aquí. Con esto se trabaja un montón, ¿eh? Y dos kilillos solo. Muy bien. Luego me contáis las agujetas. Seguimos por otra zancada. Al final vamos a trabajar las piernas un montón. Vamos a hacer una zancada con una elevación de los brazos al frente, zancada y luego hacemos una apertura lateral, ¿vale? Trabajamos un montón los hombros. Zancada hacia delante y apertura lateral. Cuidado en la zancada. No superad la punta de nuestras rodillas y en la apertura igual. Brazos extendidos, pero no quiero que lo hagáis por aquí encima del hombro, ¿vale? Brazos extendidos, bajamos y aquí, justo lateral. Y aquí, y apertura. Y por último, pero no menos importante, vamos a trabajar un poquito el abdomen. Aunque ya sabéis que implica un montón de músculos más los que vamos a trabajar. Vamos a abrir un poco la altura de nuestro hombro, a la anchura, perdón, de nuestro hombro. Apoyamos los brazos aquí. A mí en concreto no me duele tener la mano aquí apoyada, en la mancuerna. ¿Qué nos molesta? Nos apoyamos aquí y cuando vayamos a hacer el ejercicio, la elevación, en este caso lateral, sí que agarramos la mancuerna. El ejercicio sería un escalador apoyando toda la planta del pie. Uno, dos, tres, y se sube de manera lateral, ¿vale? Uno, dos, tres, y subimos lateral. Me ha reventado esa rutina de entrenamiento. Habéis visto que son cinco ejercicios y yo lo repetiría tres, cuatro veces. Podéis descansar entre ejercicio y ejercicio y sobre todo entre serie y serie. Muchas veces yo lo que hago entre serie y serie es correr durante un minuto. Así que os lo aconsejo y ya me contáis a ver qué tal. En último lugar, quiero deciros y recordaros que un canal en el que quiero vuestra interactuación, que quiero que me comentéis, que tengáis sugerencias conmigo y que me dejéis alguna temática o alguna duda de todo lo que habéis visto hasta ahora o de lo que queréis que salga para más adelante. Me propongáis temas de alimentación, de entrenamiento, pues danos otra rutina, háblanos de tal producto, de cual, lo que queráis. Es vuestro canal, así que espero que estéis ahí, que me dejéis muchos comentarios y sobre todo que pueda resolver vuestras dudas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!